Y la ola de calor que afectó por estos días a Nueva York puso en alerta al servicio de manejo de emergencias. Este 2024, la Gran Manzana amplió la cantidad de centros de enfriamiento disponibles para la población. Entre ellos hay 45 escuelas que prestan ese servicio principalmente a desamparados y personas de la tercera edad. Es muy bueno para que las personas, especialmente los envejecientes, personas que están desamparados puedan enfriarse y refrescarse. O sea, que hay muchos viejitos que necesitan eso aire acondicionado porque si no hay aire, imagínate, se nos van a morir esos viejitos. El calor causa más de 600 muertes en Estados Unidos al año que se pueden prevenir según los centros para el control y prevención de enfermedades.